Loados los dioses, creo que es el lugar adecuado. No, 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 no. Hmm, nada. A alguien se le ocurrió lo mismo. ¡Los dioses nos olvidarán! Estamos malditos. Los dioses nos maldecirán. No puede ser tan malo. Oh, es terrible. Cuéntame qué sucedió. Unos bandidos, los terrores de Kikno, saquearon el faro. Me temo que han ido a la tumba micénica de Ajax. Me ocuparé de ellos. No podrás. Son demasiados bandidos. No solo Ajax cuenta con la bendición de los dioses. Aplastaré a esos terrores. ¡Felicidad! 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 Si no quiero luchar debo esconderme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.